Hola, mi nombre es Nzinga. Soy estudiante inglés de la Universidad de Howard. Aquí está mi viaje a Oaxaca. En la primera noche fuera de la ciudad, fiesta en un club llamado Chalaparta. En mi primer fin de semana en Oaxaca, mi familia tomó Mónico y yo a una boda. La boda fue en Santa María de Tule. ¡Es mi familia! ¡Hey! El árbol de Tule fue mi favorito. ¡Oaxaca! ¡Oaxaca! ¡Hey! La primera clase de cocina es la mejor. Hicimos chiles rellenos. Pero he tenido que lavar los platos y no me gusta lavar los platos. ¡Mmm! Chiles rellenos. Un día después de la clase, Walter llevó al grupo a Zócalo. Zócalo fue poppin'. Mi primer día de clase, ¿recuerdos? Fui a la clase de Umar. Umar es de Pino Suárez, una calle famosa. Umar es cerca de Llano. Llano es un parque famoso también. Cada día me fui a la panadería de churros. Las chicas les encantan churros. Este es el lugar donde me tomaron clase de psicología. ¡Mira! ¡Mis profesoras! Nuestro intercambio. Mi clase favorita, por supuesto. Todos los viernes tenemos un cóctel de clase. Algunas bebidas son buenas y otros son malos. Esta bebida es mi favorita. ¡Uuuu! ¡Ella es muy bonita! En el otro los viernes tenemos clases de cocina. Estoy preparando una fiesta. ¡Sike! Sus solo huevos. ¡Muy delicioso! Todos los viernes hay un mercado en el parque Llano. En el mercado que venden ropa, zapatos, alimentos y material gráfico. Este es mi novio nuevo. ¡Mmm! 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 Hay tiendas como está en el centro. Pero pueden ser un poco caros. ¡Mmm! 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 Hay muchas galerías en el centro que vender obras de arte como esta. ¡Mmm! 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 Un amigo de Walter había un cumpleaños. Nos fuimos a un restaurante cerca de 7 de 14 para celebrar. ¡Mmm! 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 La Condesa es un chill spa. Yo y mis amigos fuimos a mucha gente. La comida es buena y barata. en toda la noche está para la Collectora Club. estableciendo más por la noche. por lo cual eres, para volver al día en la semanaalla la noche que nunca generating. In todo times the weekend had skewers with Walter. Aquí están algunos de ellos. Muchos de ellos estaban en las montañas y tuvo un máximo de dos horas para llegar. Esta es otra excursión, pero Walter nos golpeó con el dulces en este caso. Esta excursión fue mi favorito. Hemos tenido un montón de vibración aquí. En la piedra de agua nadamos, bailamos y tomo una gran cantidad de fotos. También tuvimos la oportunidad de viajar cuatro ruedas. Vroom, vroom. 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 La mejor parte de cada día era volver a casa a mis perros. En nuestro tiempo libre nos dieron una fiesta en casa de Walter, se fue al cine con amigos, Fiesta en los clubes y disfrutamos de Tonya Yoga en casa. Este viaje fue increíble. ¡Ah!